Almendrita Y en el firmamento vemos ya la luz del universo Dime tú si acaso fue ayer o si será mañana Lo importante es que por siempre estemos siempre juntos siempre tú y yo Bienvenidos al calentario Y una luz allá allá de mi corazón Me alegra todo, todo a mi alrededor La luz en el mundo, Kirill, yo estoy allí Y pasan mil cosas Y en la tierra el bien y el amor Todo logrará Y así le sonrío al recuerdo de ayer El sonido en los pasos lo puedo escuchar El camino hacia el campo del viento estará Tus promesas jamás dejes de cumplir Caminar en las piedras del inmenso mar azul Dime tú, pequeños, invitar algo quieres Tú, si el mío me gusta escuchar Saber muchas cosas es lo que quisiera Para entonces brindarles mi canción Y San Narod brasileño Y San Narod Gracias por ver el video.